¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Yo flipando con lo que ha ocurrido en Twitter. Juan de Dios Pantoja ha explotado. Está harto ya, muy, muy, muy harto y muy quemado de que digan que Kimberly Loaiza canta mal. Y entonces se lo ha compartido con un icono llamándole payasos a todos los que dicen que Kimberly canta mal una canción que ella canta a capela en directo y lo que es el playback. Para que la gente diga si realmente canta mal Kimberly Loaiza o cambia mucho el directo de la versión de playback. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Sinceramente yo creo que no cambia nada. O sea, al menos en este cacho que hemos escuchado no cambia nada. Evidentemente tiene retoque su voz como todos los artistas. Todos los artistas lo utilizan. Y yo no creo que sea Kimberly la número uno de la música a nivel de cualidades vocales. O sea, eso es evidente. Pero sí que, oye, se defiende. Con los retoques musicales queda muy bonita su voz. Tiene una voz dulce. Tiene una cara muy bonita. Tiene una manera de transmitir en cámara muy dulce que te llega. A mí me gustan sus canciones. La de Me Perdiste es el top. Pero, es decir, que bueno, que lo que se espera de artistas que sacan canciones para bailar y tal es más o menos lo que ofrece Kimberly Loaiza. O sea, no creo que tenga nada que desmerecer de cualquier otro artista que se precie. No sé. Me gustaría saber vuestra opinión, chicos y chicas. Tengo que comentar más cosas porque, atención, hemos descubierto la cuenta privada, la cuenta secreta de Torrito YouTubero en Twitter. Una cuenta en la que habría estado publicando vídeos íntimos de Kimberly y Juan de Dios. Os muestro lo que publicaba el vídeo, los vídeos fuertes y todo, en un vídeo que os dejo aquí fijado. Más cositas, chicos y chicas, porque, atención, Kimberly Loaiza ha explotado. Ha explotado contra los que la llaman gorda en su último videoclip y les ha contestado con este mensaje que os dejo aquí en otro vídeo fijado. Y más cositas. Kuno ha desvelado que Roz Contreras nos estaría engañando con su sexualidad. Os cuento todo lo que hice aquí en otro vídeo fijado. Dadle al like si subo a este vídeo y suscribíos para más arseo.